Yo vengo de las calles como tú y yo mi hermano No vengo a presumir los cartuchos que disparo Lo que era sodomía y la mota cocaína Son parte del pasado que a mi vida la hundían Enemigos que me sobran pero no me quitan sueño Hay muchos que quisieran verme en el cementerio Pero en temas críticas yo los veo por los suelos Porque Dios así lo quiso que cumpliera yo mis sueños Subiendo, emergiendo de la sombra voy saliendo Cuando me subestimaron y desearon verme muerto No voy a presumir lo que hice en mi pasado Mejor voy a contar como Dios me ha transformado Aquella agonía se ha acabado enterrado Hay muchos que quisieran ver mis ojos ya cerrados Pero entre más críticas reclutamos más soldados El Señor nos ha salvado no por buenos sino malos Llegó aquí el comando que disfruten estas letras Mis panas, mis carnales disparando como metra Sigue, escribe y tumbale Todo argumento de la envidia de caer Llegó aquí el comando que disfruten estas letras Mis panas, mis carnales disparando como metra Sigue, escribe y tumbale Todo argumento de la envidia de caer No tengo miedo, no tengo miedo ya no Voy pa' delante, ya tengo buen batallón Oye escucha, esto es estilo No voy a tirar fila como todos es sencillo La gente me juzga y me mide como malo No se ponen a pensar que soy otro ser humano Ya he vivido y aprendido de las experiencias Y les presto mis zapatos para que me den sentencia Y vamos a medirnos pues Quiero que me digas que tan limpio tu camino es Recio, yo me voy recio carnal Soy imparable, ya no me van a frenar Llegó aquí el comando que disfruten estas letras Mis panas, mis carnales disparando como metra Sigue, escribe y tumbale Todo argumento de la envidia de caer Llegó aquí el comando que disfruten estas letras Mis panas, mis carnales disparando como metra Sigue, escribe y tumbale Todo argumento de la envidia de caer Sigue, escribe y tumbale